Primer tiempo, ¿cuánto? 3-6-6 ¿Listo? ¿NR? ¿NR? No Pero tiene un 2-5 Tiene dos décimas del NR ¿Está ahí ahí? Sí ¿Quién tiene el NR? Alguien que no está compitiendo acá en Argentina ¿Z? No ¿Algo así? ¿Cómo cachai tú eso? ¿Cómo cachai tú a Z por la forma? No, no tomo nada ¿Cómo? ¿Cómo cachai tú a Z? ¿Por qué es corto? ¿Alto allá? ¿Está bien jugando? ¿Tiene un NR? ¿Tiene un NR? ¿Tiene un NR? Toma el NR ¿Tiene un NR? ¿No? ¿Aquí está? ¿Tiene un NR? ¿Sí? 3-0-6 No, recién, el primero que hice para practicar, 2.5 igual. Hay que pasarlo, hay que batir el récord. Un chanta ese que está en Barcelona. Porque son ellos dos, nada más. Yo tengo un paquete de Big Day en la duana. Ayer me dijeron el 5 a ir a buscar algo. A las 11 me dijeron. Y a las 11 cerraron. Ahora tengo que esperar. Igual controlé el tiempo de acá. Le da mucho. No, no, lo tiré en el piso y lo hice así. También me olvidé de video por dos, así que empiezo un punto. Si no vemos el Televín. Pits on tape. Tercera. Esa es la fea. Esta es para vos Nico. Esta va dedicada para toda la hinchada de San Lorenzo. Ya, es Vox Populi. Lo dijo un loco en un micrófono. Dijo si, porque todos los que son de San Lorenzo son re capos. Ah, bueno. Este va para la hinchada de San Lorenzo. Perfecto. Última solo. Como quieras. Es caro. Set. Tres veintidós. Otra vez. Tres veintidós. Tres veintidós. Tres veintidós. Tres veintidós. Tres veintidós. Tres veintidós.